Hola, ahora vamos a trabajar cómo aplicar la fórmula de una muestra estadística. Lo primero es recordar que estamos dentro de un proceso de investigación cuantitativa. Dentro de este hay dos fases, como lo podemos observar. Primero la conceptual, que se supone ya hemos hecho, y luego la metodológica, en donde está lo que es el diseño de la muestra. Y dentro de ello, lo que es ver el tamaño, cuántas personas necesitamos encuestar o aplicar las técnicas de nuestra investigación. Para poder llegar al tamaño de la muestra, primero necesitamos determinar cuánto es nuestro universo, es decir, esa población que tiene las características o variables que nosotros vamos a investigar. Es el tema de nuestra investigación. Lo segundo es poder de esa población o universo definir cuántos nosotros podemos seleccionar de manera que sea representativo y que nosotros podamos llegar a ellos con los recursos, el tiempo, el equipo humano con el que contamos. Para poder definir entonces el tamaño de la muestra, sabiendo ya cuál es nuestro universo y cuáles son esas características a las que tenemos que llegar, utilizamos fórmulas. Existen varias fórmulas para poder definir el tamaño de la muestra. Una primera diferencia es ver si nuestro universo o población es infinito, es decir, que yo no conozco cuántas son exactamente las personas que lo conforman, o si es un universo finito, que yo sí sé cuántas personas son en total mi universo. Para el ejemplo del día de hoy, vamos a trabajar con una fórmula de universos finitos. La que ustedes pueden ver es una de las múltiples fórmulas que existen para tenerlo. Es una de las más comunes también. Dentro de la fórmula, ustedes pueden observar, hay varios elementos. En total hay cinco elementos que ustedes pueden ir mirando. El primero tiene que ver con la N. La N mayúscula en estadística quiere decir universo o población. Es el total de personas de nuestro universo. Luego tenemos en la fórmula, en la parte de arriba, esa parte se llama numerador, la letra Z mayúscula. Este es el símbolo para confianza o seguridad, es lo mismo. Luego tenemos a la derecha la letra P minúscula. Esto es para proporción esperada. La Q minúscula es la diferencia entre la proporción esperada. Estos cuatro elementos configuran lo que es la parte de arriba, que es el numerador. Luego tenemos la parte de abajo. Comienza con la letra D minúscula. La D es la diferencia entre la precisión. La D viene a ser el error. El error que nosotros esperamos que va a haber en nuestra muestra. Toda muestra tiene error. No es posible que no exista. Y lo que nosotros hacemos es determinar un porcentaje de acuerdo a la fórmula que apliquemos. Si tenemos un mayor porcentaje de error, los resultados que obtengamos no van a ser tan precisos. Por eso el error es la diferencia de la precisión. Y si nos damos cuenta, tenemos allí en la parte de abajo también nuevamente la Z mayúscula, que es la confianza, la P minúscula, la proporción esperada y la Q minúscula, que es la diferencia de la proporción. Ahora, para cada uno de estos elementos tenemos que nosotros poder convertirlos en números, de letras, convertirlos en valores. El primero, que es el universo, nos va a dar el ejercicio que estemos haciendo o la investigación que vamos a realizar. Si queremos hacer un estudio con todos los ecuatorianos del país que había en el año 2010, según el censo había un poco más de 14 millones. Entonces, nuestro universo serían allí 14 millones. Los demás signos, la Z, P, Q y D, son valores que ya están internacionalmente estandarizados. Es decir, que ya nos vienen dados. Nosotros no los inventamos. El primero de ellos es la seguridad. La seguridad, si queremos una mayor seguridad en los resultados, tendríamos un 99% de seguridad. Si vamos a usar ese porcentaje, tendríamos que poner en la fórmula 2,58. Si le ponemos un poquito más baja la seguridad, por ejemplo, un 95%, todavía es bastante bueno, tendríamos que utilizar en la fórmula 1,96. Y si le ponemos lo más bajo, que sería un 90% de seguridad, usaríamos en la fórmula 1,645. El siguiente elemento dentro de la fórmula es el error. Decíamos que el error es la diferencia con la precisión. De un total de 100, si queremos una precisión de 97%, nuestro error sería la diferencia. 100 menos 97 da 3%. Ese 3%, si lo ponemos en decimal, significa 0,03. Si queremos una precisión un poco menor, un 95%. La diferencia 100 menos 95 nos da 5. Por lo tanto, el error sería 5%. Y en la fórmula colocamos 0,05. Y nos faltan dos elementos que están relacionados entre sí, que es la proporción esperada y su diferencia, la Q, la letra Q. La proporción esperada tiene que ver con qué porcentaje calculamos que vamos a tener como resultados del tema que estamos investigando. Hay muchos temas que se han investigado históricamente y hay una estadística, hay una tendencia, y por lo tanto esperamos que haya un tanto por ciento. Para los ejercicios que vamos a realizar en clase, cuando no se conoce cuál es la proporción esperada, lo que se utiliza es el 50%. O sea, la mitad de posibilidad que sí y la otra mitad de posibilidad que no. En esos casos, en la fórmula a la letra P, le vamos a colocar 0,50, que es el decimal para decir 50%. Y si la Q es la diferencia de la P, al 100 le restamos 50 y nos va a quedar nuevamente 50. Con lo cual, en la fórmula a la letra Q, también le vamos a poner 0,50. Hasta ahí tendríamos todos los elementos que están dentro de la fórmula. Ahora, para poder aplicar la fórmula, tenemos que conocer unos ciertos elementos mínimos de matemáticas y algunos tips también, un poco del uso de las herramientas para poder llegar a calcular la fórmula. En la parte de arriba, toda la parte de arriba de esta división es lo que se conoce como numerador. Y toda la parte de abajo es lo que se conoce como denominador. Algunas de las cosas que usted debe tener en cuenta. Una primera es poder diferenciar entre punto y coma. Estadísticamente, lo correcto, cuando usted escribe a mano o escribe en la computadora, es que usted utilice la coma cuando va a usar decimales. Pero el problema es cuando usamos calculadoras o celulares que tienen calculadoras. Que muchas veces el celular nos dice en contra, o sea, al revés, de lo que se supone debe ser. Por ejemplo, si yo anoto en el celular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en este celular va a poner puntos antes de cada... para diferenciar los miles. Los miles se ponen de derecha a izquierda. Digamos que en este celular, si yo tengo este celular cuando hago los ejercicios, no voy a tener ninguna dificultad. Pero hay otros en que me sale al revés. Que en vez de tener dos puntos aquí, voy a tener dos comas. Y entonces, si yo leo la coma como decimal en mi celular, al momento de hacer el ejercicio voy a tener equivocaciones. Entonces, usted lo primero que va a hacer es ver en su celular o en donde usted utilice para calcular los ejercicios, revisar si usa puntos o usa comas. Lo correcto es que use comas para decimales. Aquí no hay ningún decimal. Aquí solamente hay números enteros. Segundo tip que usted debe conocer. Si no hay ningún signo entre dos símbolos, se entiende que allí hay una multiplicación. En la fórmula que tenemos aquí, entre la letra Z mayúscula y la letra P, no hay ningún símbolo. Entonces, se entiende que estas dos letras se multiplican. Y lo tercero, dos números negativos que se multiplican entre sí, nos va a dar como resultado un número positivo. Dicho en otras palabras, menos por menos da más. Ahora vamos a ver los elementos que hemos dicho hasta ahora con un ejercicio, con unos valores en concreto para poderlo resolver y ver cuánto nos sale. Tenemos aquí nuevamente la fórmula. La hemos puesto en la parte de arriba. Nos están pidiendo en este caso, vamos a imaginar que estamos haciendo una investigación con jóvenes universitarios del Cantón Santa Lucía. Tenemos un universo de 2.365 jóvenes universitarios, que es el primer número que tenemos allí. Porque en la fórmula nos dice que N es el universo, ¿verdad? Entonces, el primer dato que tenemos aquí arriba es el universo de estudio de la investigación que vamos a realizar. El segundo dato que tenemos es la Z mayúscula, que dijimos que era la seguridad o confianza. Nos han pedido en este caso un 90 y... Veamos la fórmula. 99% de seguridad, la máxima seguridad. Y según la fórmula colocamos el 2.58, que está elevado al cuadrado. Lo siguiente es la P, que dijimos que íbamos a utilizar 0.50. Lo siguiente es la Q, que también íbamos a usar 0.50. Y nos vamos abajo al denominador. El primer elemento que tenemos allí es el error. En el ejercicio nos están pidiendo que sea un error del 3%. Por lo tanto, colocamos 0.03, que va elevado al cuadrado. Luego viene en la fórmula nuevamente el universo menos 1. Y luego viene una suma en donde tenemos nuevamente la seguridad elevada al cuadrado multiplicada por la proporción multiplicado por Q, que es la diferencia de la proporción. Ahora vamos a resolver este ejercicio dato por dato haciendo los reemplazos respectivos para despejar una parte, la otra, y poder ver en total el resultado, cuánto nos sale. que es la diferencia de la proporción. Ahora vamos a resolver este ejercicio.